La separación de Elizabeth Gutiérrez y William Lavey los colocó en el ojo del huracán por los escándalos que se desataron alrededor del tema. El tiempo ha pasado y el actor está retomando sus proyectos profesionales, que incluyen protagonizar y producir una película y una serie. Ahora, se da a conocer que el intérprete de Santiago Cepeda en la telenovela Vuelve a mí, también estará en teatro y lo hará en México con la obra Perfume de Gardenia que regresa a los escenarios tras 15 años de haber ofrecido su última función. Fue Arturo Carmona, quien compartirá créditos en este montaje con el famoso cubano, quien habló al respecto. Definitivamente, el mejor distracte, la mejor salida para cualquier problema que uno tiene es el trabajo, el ejercicio, mencionó Carmona a los medios de comunicación durante la sesión de fotos, justamente, de Perfume de Gardenia. Buscar ese refugio para sanar lo que sea de forma psicológica, de forma mental. Cualquier ruptura, problema, que puedas tener con tu pareja siempre es desgastante y uno tiene que arreglarse para poder enmendar lo que sea por el bienestar de los hijos siempre. Arturo Carmona tiene una amistad con Levi, pero aclara que hace tiempo no han tenido contacto, por lo que este proyecto será una ocasión para reunirse. No he hablado con él. Hace mucho que no hablamos. La última vez que platicamos fue por teléfono. Hace un par de años, cuando su hijo tuvo un accidente, estuvimos platicando, reveló. Pero de lo que está sucediendo ahora, no. Esperemos que sea bueno para ambas partes. Lo mejor que decidan y no salgan los hijos afectados. Por su parte, Gustavo Adolfo Infante también confirmó la presencia del modelo en esta puesta en escena. Anita Alvarado se mensajeó con William Levy y dijo que tenía películas en España y en Italia, y que el tiempo que le quedaba libre lo iba a hacer en perfume de Gardenia, comentó en de primera mano, Imagen TV, el programa mexicano de espectáculos del que es titular. Habrá que esperar a que William Levy, quien también está más tranquilo a nivel personal, debute en esta obra, donde se rumora podría regresar a Besadio Bambudo como protagonista, o bien, Belinda sería el estelar.